Hay una iniciativa que se llama Yo te escucho, ordenada por el presidente Abinader para que hagamos un recorrido a nivel nacional. Con la finalidad de evaluar el trabajo de los miembros del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extra Hospitalaria inició una serie de conversatorio con la población. La información la ofreció el director de la entidad Juan Manuel Méndez, quien informó que inició los encuentros en las provincias Monseñor Nohuel, La Vega y Salcedo. Asimismo indicó que los encuentros tienen como finalidad fortalecer el servicio de respuesta a emergencias que ofrece el país a través del 911. Y Fausto Miguel Cruz de la Mota confesó asesino del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales Orlando Jorge Mera fue condenado a la pena máxima del país de 30 años de cárcel, como también pagar a los familiares de la víctima 50 millones de pesos como compensación. Keila Pérez Santana, Elías Santín y Arisleidy Méndez, jueces del IV Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Distrito Nacional, acogieron la petición de condena de 30 años planteada en sus conclusiones y presentaciones de pruebas del Ministerio Público. Los magistrados consideraron que el crimen fue un asesinato porque fue premeditado, tras decir Cruz de la Mota días antes que iba a matar a Jorge Mera. El Ministerio Público, en sus conclusiones de defensa, sustentó una serie de evidencias que incluyeron 10 testigos, documentos y pruebas materiales como el arma de fuego utilizada para ultimar al funcionario. Con más de nueve meses de sobresaltos y trastornos, tiene la ciudad con los frecuentes y tediosos trabajos de reemplazo y reparación de las juntas del puente Juan Pablo Duarte. Al menos tres de las 45 juntas de que consta la estructura, presentan gran deterioro que es más evidente en una de ellas, en la que se ha elevado parte de la capa del concreto que la forma y se pueden apreciar barras de metal de la estructura. En otras juntas se perciben pequeñas fisuras que indican que ha sufrido daños con el paso de los vehículos que utilizan el puente para trasladarse desde el Distrito Nacional hacia el municipio Santo Domingo Este. Y será a partir de este lunes primero de mayo que el presidente Luis Abinader dejará iniciadas las operaciones de la segunda línea del teleférico de Santo Domingo en los Alcarrizos. Según informó la presidencia a través de una nota de prensa, tras culminar el periodo de prueba reglamentado y obtener la certificación internacional que avala las operaciones de este tipo de sistema de transporte urbano, está todo listo para que las cuatro estaciones del sistema y sus 163 cabinas inicien a darle servicio a la ciudadanía. Y finalmente en el plano internacional, el ministro de Relaciones Exteriores de Haití, Jean-Victor Genois, aseguró que su país se acogió al llamamiento del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que se realice un despliegue urgente de la Fuerza Armada Internacional Especializada, junto con el apoyo de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, para desarrollar la capacidad policial, ya que el uso sistemático de la violencia de las pandillas con tomas de rehén, robo, asesinato y violaciones, es el modus operandi de las bandas criminales. Genois dijo que la seguridad en su país se ha deteriorado en los últimos dos días, donde se ha podido presenciar escenas violentas, sobre todo en Puerto Príncipe, en la capital haitiana.